¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren súper, súper, súper bien. Yo soy su amiga Brasilia. Para los que no me conocen, para los que son nuevos, bienvenidos a este, su canal. Y chicas, el día de hoy sí, como ya miren el título, vamos a estar hablando de la paleta esta de Luis Torres por Beauty Creation. Es la segunda, creo, que sacó. Miren, está bellísima. Yo la primera no la compré, no tenía ahorrado por ahí algo para comprármela. Y pues no me la pude comprar cuando recién salió. Entonces, sacó la segunda paleta y me súper, súper encantó. Entonces me la quise comprar, así que estoy haciendo mis ahorritos por ahí para poderme comprar la paletita. Está bellísima, chicas. Trae su forrito y pues viene con su plastiquito para proteger las sombras. Y miren, chicas, está bellísima. Trae un espejo bastante grandecito del tamaño de la paleta. Mide una cuarta de mi mano, chicas. Y es cuadrada. Bueno, entonces les digo que me moría ya por probarla. Ya tiene rato que la compré y no la había utilizado porque he estado como ocupada haciendo otras cosas y así. Por eso se me ha ido el tiempo y no había podido hacerles mis primeras impresiones de esta paletita de Luis Torres por Beauty Creation. Ya es una paleta que ya tiene rato que salió, pero como les digo, apenas pude juntar como el dinerito para podérmela comprar. Entonces, pues para mí es nueva, para mí son primeras impresiones. No he visto videos de sus reseñas ni nada para que sean realmente mis primeras impresiones. Sí, ya he visto maquillajes con la paleta, pero no he visto las reseñas. Entonces, chicas, vamos a comenzar con el video para que no se nos haga muy, muy largo. Y pues bueno, vamos a comenzar. Les vuelvo a repetir, su empaque está súper bello. Trae su papelito y así. Y les digo, el tono plateadito bellísimo. Y pues con la firma aquí de Luis Torres. La verdad es que a mí me encantan sus maquillajes de Luis Torres. Pero no soy tan tenaz con la brocha, ni para los delineados, ni así. Y creo que eso requiere de mucha, muchísima práctica. Y pues yo aún no lo tengo. Así que vamos a estar haciendo un maquillaje sencillito. Como para irlo utilizando. Va a ser el primer maquillaje. Recuerden que yo siempre le saco varios maquillajes a las paletitas. Así que vamos a comenzar. La paleta viene así. Trae cinco sombras por un lado y cinco sombras por la otra. Así que en total son veinticinco sombras. La verdad les voy a ser súper súper sincera. Yo la compré por esta parte de acá. Por las sombras coloridas y por estas dos. Que vi unos maquillajes con estas dos sombras que están preciosísimas. Entonces dije, tengo que comprarlas, tengo que probarlas. Ustedes saben que a Beauty Creation a mí me encantan sus paletas y todo eso. Entonces, pues bueno. Les voy a empezar a hacer los swatch. Me voy a ir de así. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a comenzar por el tono celestito. ¡Wow! Miren cómo pigmenta en mi dedo, chicas. Hasta pena me da hacer los swatch por acá por mis brazos. Y miren. Está precioso este tono celestito. Bellísimo al primero pigmento. ¡Wow! Esta segunda sombra. Les voy a ir poniendo los nombres por acá. De las sombras. Porque ya saben que yo para el inglés y así algunos nombres no soy muy buena. Y miren esta sombra verdecita tornasol. Con su tono plateadito súper bonito. Se llama CZA. Bueno. Les digo. Les voy a ir dejando los nombres. Bellísima la segunda sombra. Igual la otra es una sombra amarillita. Amarillita. Igual de con shimmer. Miren. Es amarillita. La tercera, perdón. Ahora me voy a ir con la cuarta. Que también es tipo shimmer. Estos dos fueron como pigmentitos. Y esta sí es como una sombra con shimmer. Miren. Y la última también parece una sombra o más bien un pigmento. ¡Wow! Está bellísima. Plateadita bellísima. Miren. Bellísima. Me encantó. Ok. Ahora vamos con una segunda línea. Ahorita les hice. Esta de acá para acá. Ahora les voy a hacer de esta otra. Y bueno chicas. Este tono se llama Tequila. Es un terracota bonito. ¡Wow! Está hermosa. Miren. Miren. Bellísima. Bellísima. Ya ni sé qué maquillaje las voy a hacer. Ya estoy así como en mi mente pensando. Creo que ya hay muchos maquillajes con esta paletita. Pero pues bueno. Miren. También esta es una naranja. Pero con shimmercito. Con brillecito. Luego está una que se ve súper neutra. Como de sombra para... De transición. Miren. Es esta chicas. Que está bellísima también. Luego viene otra tipo como... Este... Sí. Como pigmentito. Así bueno. ¡Ay! Que hermoso está. Miren chicas. Está bellísima. Igual. Trae como este... Subtono plateadito. No sé si lo logran ver ahí. Café con plateado. Bellísimo. Ok. Y la otra también es una mate. Con su tono rosita. Así muy, muy bonito. Miren. Está bellísima. Este también. Oigan. Todas pigmentan lo máximo aquí. Tanto en mi dedo. Como a la hora de transferirlo. En mi brazo. Se miran. Lindísima. Lindísima. Entonces. Este. Ya vimos que pigmentan súper bien. Y... Se transfieren muy bien en mi dedo. Y así. Me voy a ir rápido. Porque si no este video va a quedar súper largo. Miren. Ese rosita. Aquí viene también otro. Wow. Ese miren que bonito se ve. Viene una... Las siguientes tres que vienen son mates, chicas. Miren. 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 Estas tres son mates. Y están lindísimas. 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 Ok. Vamos con la antepenúltima. Aquí es donde vienen los verdecitos. Que ya saben que a mí lo que son sombras azules y verdes. Me encanta. Pero ya ni se han de ponerlo. Se los voy a poner aquí las últimas dos que quieren. Esta... Esta tono verde que está bellísimo. Luego viene este otro verde con glitter. Hay un plateado. Hay un plateadito hermoso. Miren. Es plateado con su tono... Como vinito. Guau. Está preciosa esa sombra. Me encantó. Me encantó. Porque aquí se mira gris. Miren. Aquí se mira gris. Pero a la hora que tú lo pasas acá. Miren. Tiene su tono gris con cafezoso, vinito, no sé. Muy bonito. Ok. Entonces me voy con un aqua bellísimo. Miren. Y un verde oscuro padrísimo también. Estas son las cinco. Y vámonos con el último renglón. Los últimos cinco. La verdad es que la neta, la neta, la neta. Aquí entre dos. No le quería meter mucho dedo. Guau. Esta sombra, café, vinito. Se llama jalisquillo. Y está bellísima. Y la pigmentación ustedes vieron. Brutal. Brutal. Y les digo. No le quería estar como dedeando a la paleta. Porque pues. Si ya me siguen en mis redes sociales. Saben que ya me quiero dedicar a esta de la maquillada. Y pues esta paleta la quiero agarrar. Para maquillar a otras personas. Pero como no me han salido clientes. Que se arriesguen a que yo las maquille. Porque soy nueva. Pues ya dije. Ay ya. Voy a hacer mis reseñas. Mis primeras impresiones. Porque pues al final. Lo voy a terminar usando yo también. Entonces miren. Las dos celestes. Moraditas. Y me voy a ir por la última azul. Que fue la que me encantó de la paleta. Aquí. Miren. Miren. Miren ese tono azul. Las últimas dos reglones. Les digo que fueron los que a mi más me llamaron la atención. Los tonos bellísimos. 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 Bueno chicas. Ya vieron las reseñas. Ya vieron que transfieren bien en mi dedo. Transfieren súper bien en mi brazo. Y pues no tienen primer. Ni prebase. Ni nada. Entonces vamos a ver. Qué tal. Transfieren. En. En. Ay. En el rostro. Así que. Vamos a comenzar. La verdad es que no tengo idea de qué maquillaje voy a hacer. Ya he visto varios. De la paleta. Miren está. Bellísimo. Todos los swatches. Vamos a poner la mitad. Bueno chicas. Entonces voy a comenzar con el maquillaje. A ver qué maquillaje hacemos. Quiero hacer un maquillaje según Chou Sencillin. Pero ya saben que luego digo sencillo. Y termino haciendo otras cosas. Bueno voy a comenzar. Y voy a tomar esta sombra de acá. Es como un rosita palo. No sé nude. No sé. No sé. Bueno entonces. Voy a limpiar. Mi párpado. Les digo. Según yo voy a hacer un maquillaje sencillo. Voy a comenzar aplicándolo acá. Miren qué bonito pigmenta. Y voy a comenzar a difuminarlo. Ya saben. Aplicamos. Y comenzamos a difuminar. También lo estoy aplicando chicas. Miren. Estoy utilizando estas dos sombras. Esta utilicé primero. Y ahorita estoy utilizando esta. Para ver qué tal. Para lo que es el difuminado. Ahora con una brocha u otra brochita limpia. No tengo ni una limpia por acá. Voy a comenzar. A difuminar todo esto de acá. Ok. Como siento que quedó como muy marcado esta parte de acá. Voy a tratar de difuminarlo súper bien. Ya saben. Esto. Mis maquillajes al principio siempre se ven feitos. Pero de ahí van agarrando forma chicas. Y bueno. Esta sombra pigmenta súper bien. Ustedes pueden verlo ahí. Y está bellísima. Estoy tratando de difuminarlo súper bien. Que se mire bonita la transición en la parte de arriba y todo. Aquí voy a limpiar todavía chicas. Así que no se preocupen. Si se ve algo feito. Ok chicas. Entonces voy a pasar a limpiar esta parte de acá. Ok chicas. Ya hice el cortecito ahí. Ahora lo que voy a pasar a hacer. Es aplicarme la sombra celestita. Que trae la paletita súper bella. Esta sombrita de acá. A ver que tal pigmenta. Echa en el párpado con corrector. Y así. Miren chicas. Está bellísima la sombra. Ok. Ahora voy a comenzar a difuminar esta partecita de acá. Porque quiero que me quede súper difuminadita. Ya saben. Esto es ya de ir perfeccionando. Oigan. Quiero de esos correctores de colores. Que hacen que la sombra se mire más bella de lo normal. Y bueno. Ahora voy a limpiar chicas. Ok. Ahora me voy a ir con un delineado negro. Y ahora. Siento que este pincel ya no sirve tanto para hacer delineados tan precisos chicas. Ok. No se preocupen si esto les queda ancho por el momento. Este. Vamos. Voy a esperar que seque. Porque le quiero aplicar una sombra arriba del delineado. Una sobrita satinada. Pero no se si va a agarrar chicas. Quiero aplicar la azul. Pero siento que no va a agarrar. Me voy a ir por una satinadita. A ver esta. Esta. Miren. Estoy aplicando esta sombra arriba del delineado negro chicas. Esta de aquí. Y les digo. Ahorita no se preocupen por el delineado que quedó feito. Porque lo voy a corregir tantito. Ok. Ahora les digo que voy a corregir el delineado. Esta. Yo batallo mucho con los delineados y así por mi pliegue chicas. Porque soy de párpado caído. Entonces. Por eso batallo mucho con todo esto. Pero siento que vale la pena pues intentarlo y hacerle todo eso. Miren como se ve el maquillaje. Me está gustando bastante. Ok chicas. Entonces ahora en esta parte de ahí. Voy a aplicar glitter. Pero. Ya saben que no tengo pegamento. Ok. Entonces les digo. Como no tengo pegamento. Siempre utilizo este. ¿Cómo se llama? Un glitter. Un delineador en glitter. Para aplicarme las ojuelitas. Ok. Entonces. Voy a tomar otra vez el delineado. Ya apliqué el glitter ahí chicas. Y voy a estar trayendo. OK. Ok chicas. Como pueden ver. Apliqué la sombra negra otra vez. Y otra vez la sombrita. Verdecita. En esta parte de acá. Según yo. Para que esto se una. Ok chicas, entonces así queda mi maquillaje No sé, siento que se ve raro por mi ojo chicas Pero no sé, miren los pigmentitos se miran bien bonitos Voy a hacerme este ojo, regreso con ustedes Ya con el maquillaje he terminado porque siento que este video se me va a hacer muy largo Bueno chicas, pues así queda mi maquillaje del día de hoy La verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo mi maquillaje Espero que también a ustedes les guste Y ya saben, haciendo mi primer maquillaje con la paleta esta de Luis Torres por Beauty Creation Que es una paletita bellísima, pigmenta lo máximo, se difumina súper bien Así que me encantó, ustedes saben que Beauty Creation es una excelente, excelente marca Y pues bueno, esas son mis primeras impresiones La paleta me súper 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 gustó, me súper súper encantó Las sombras con glitters o satinaditas, no sé cómo se les llama Pigmentan lo máximo, apliqué, ustedes vieron el tono, un delineador negro Y apliqué esa sombrita y pigmenta muy bonito, se aplica muy bien, no tiene tanta caída ¿Qué les puedo decir? Me encantó chicas, es una paleta que me súper encantó Vamos a estar haciendo otros maquillajes más adelante aquí en el canal con la paletita Así que estén pendientes Y pues bueno chicas, esto sería todo por el día de hoy Espero que les haya gustado, que el contenido les entretenga un rato Y pues bueno, ahora sí, sin más bla bla chicas Recuerden que abajito en la cajita de información Siempre siempre les dejo mis enlaces a mis redes sociales Las espero por allá Y ahora sí, yo las veo en un siguiente videíto Bye bye man Chao